Seguimos con el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien se mostró satisfecho, aunque no totalmente complacido, con la medida de coerción a los acusados de la venta irregular de los terrenos de los Tres Brazos, en la que siete imputados fueron enviados por tres meses a la cárcel de Najayo y a cuatro se les impuso garantía económica. Rafael Lara está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Rafael, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Así es. El Procurador General de la República sostiene que aunque el juez no dictó un año de prisión preventiva, como había solicitado el Ministerio Público, la medida garantiza que los imputados se mantengan atados al proceso. El juez valoró definitivamente las evidencias que fueron presentadas por el Ministerio Público y el hecho de que haya impuesto medidas de coerción para todos los imputados es una señal positiva de que valoró el trabajo realizado por el Ministerio Público. Jan Alay Rodríguez se refirió al encuentro que sostuvo con Robert Copley, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, quien posterior a la reunión dijo esperar que las autoridades judiciales someterán a quienes han sustraído los recursos públicos. Hay unas relaciones históricas muy importantes, de mucha armonía, de gran colaboración. En el tema de justicia es vital. Siempre hemos tenido una cooperación jurídica internacional muy fluida y nuestra relación es de trabajo, es de armonía y es de trabajo en equipo y cooperación. Asimismo defendió el concurso para sustituir a los 33 fiscales y procuradores de corte, cuyo plazo en sus funciones ya venció, sobre el cual Participación Ciudadana mostró su preocupación por las supuestas violaciones a los procedimientos. Anteriormente, en muchas ocasiones ni siquiera se hacía el concurso, era el consejo que al dedo lo hacía, pero nosotros no. Nosotros hacemos lo que dice la ley y continuaremos cumpliendo con la ley como lo hemos hecho, como lo hacemos y como siempre lo haremos. Rodríguez sostiene que el proceso fue transparente y apegado a la ley orgánica del Ministerio Público. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.